El procedimiento que se tenía que hacer para que la persona no se le fuera a usted en caso de que forzajeara con usted, porque después que usted lo amarrara, a esa persona no se le podía ir por nada. Hoy te traigo el caso de Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido como el monstruo de la soga. Es uno de los mayores asesinos seriales de Colombia de la actualidad por matar a 60 mototaxis. Con un complejo sistema de nudos, hacía que sus víctimas murieran por su propio peso y esperaba horas viéndola sufrir. De esa forma operó durante cinco años en cinco departamentos diferentes del país. Ramírez seleccionaba hombres de entre 19 y 30 años, de no más de 1,70 metros de estatura y con un peso máximo de 60 kilos. El común entre sus víctimas es que todos eran mototaxistas. Se ganaba la confianza de sus víctimas, arreglando sus motos a bajo precio para así formar un lazo de amistad. Luego de entablar una confianza, le solicitaba un pequeño favor al que ellos accedían fácilmente y era transportado a municipios lejanos por vías no concurridas donde posteriormente le sujetaba la garganta para asfixiarlos hasta que perdieran el conocimiento, pero evitaba matarlos. Inconscientes, los hombres eran atados del cuello, de piernas y brazos y sujetados a un árbol. Los amarres se activaban con el movimiento de las extremidades, de forma que cuando despertaban no podían estirar las piernas porque automáticamente la cuerda se tensionaba en el cuello y les provocaba ahorcamiento. Pero con el paso de las horas las víctimas no resistían más y terminaban bajando las piernas y muriendo por su propio peso, de forma lenta y angustiante. Y Ramírez se quedaba todo ese tiempo para no perderse detalle. Luego, los arrastraba. A unos los enterraba y a otros los dejaba a la intemperie para que se descompusieran. Y de trofeo tomaba algunas pertenencias de los cadáveres que conservaba en su casa. De esa forma, el campesino de 38 años y padre de tres niños asesinó a 60 personas entre 2007 y 2012, aunque solo reconoció 23 de los casos. Por el número de víctimas es considerado uno de los 10 mayores asesinos seriales de la historia reciente, aunque él lo niega. En distintas ocasiones ha indicado que pertenecía a un grupo paramilitar que hacía limpieza social de delincuentes que extorsionaban bajo su nombre. Cinco años después del primer crimen lo capturaron. El usar uno de los teléfonos de una de sus presas fue lo que lo hundió. Los policías encontraron a la mujer con la que hablaba al menos una vez a la semana. Era su hermana. Los seguimientos dieron con su paradero. El monstruo de la soga fue condenado a 34 años de cárcel. No se pudo comprobar su participación en todos los cadáveres que se hallaron muertos de la misma manera. La condena inicial fue de 50 años, pero su confesión en un par de homicidios le dieron 16 años menos. Cumpliendo con buen comportamiento y rebajas de pena, en 10 años, en el año 2032, este hombre podrá recobrar su libertad cuando haya cumplido las tres quintas partes de la condena.